que puede ser un recuadito de Baby Shower en este caso a ustedes sencillamente le cambian los muñequitos y puede servir para cualquier ocasión hoy vamos a tener diferentes alternativas acá que nos gustaría que ustedes vieran muchas de las alternativas para las cuales sirve la masa flexible tenemos un arreglo floral, ¿verdad? con frutas y flores tenemos centros de mesa y hasta un árbol de mandarinas con mucho detalle todo esto es parte de los talleres que está impartiendo la señora Yelixa y bueno, si usted se anima ya sabe que puede anotar a su teléfono y ponerse de acuerdo vamos a colocar Yelixa, bienvenida la lista de materiales y comenzamos a hacer nuestro hermoso proyecto del día de hoy aquí lo tenemos en pantalla los recuaritos para el Baby Shower vamos a utilizar masa flexible diferentes colores ojos autoadhesivos y un imán si lo queremos utilizar como imán si no le podemos poner una cuerda y puede ser parte de la decoración de la fiesta lo podemos transformar en en un centro de mesa porque le ponemos un palito de altura sí, la opción está en la creatividad de cada uno así es bueno, vamos a empezar con lo que es el monito vamos a empezar con una esferita ok esa esferita una vez que esté bien redondita la vamos a colocar y la vamos a aplanar ligeramente de tal manera que ya nos queda aplanadita en la parte trasera pero en la parte delantera redondita eso solo nos ocurre cuando lo aplanamos con la palma de la mano ok con color piel o con un color naranja suavecito vamos a hacer lo que es el mofete o lo que es el hocico del mono ok eso vamos a hacer otra esferita redondita y sin nada de grietas y vamos a hacer como un bollito de pan ok ese bollito de pan lo voy a aplanar y con la misma mesa voy a hacer que me quede de forma ovalada aprieto volteo mi esferita y por este lado me va a quedar el igual aplanadito y por este lado redondeado ok lo que voy a hacer es voltearlo por la parte plana y voy a hundir con el bolillo eso es para hacer como un huequito allí claro que le de un poquito más de volumen exacto para que no me quede tan plana la pieza voy a afinar los bordes con el mismo bolillo ok y voy a medir ok listo vamos con un poquito de pega por todo el borde a penitas de seco el sabor está bien chévere porque si nos botáis ya la cantidad justa de pieza exactamente vamos a aplanar cuando vamos a pegar vamos a aplanar pero por el por el borde no vamos a tocar esta parte porque como ya le pasamos el bolillo por la parte interna pues si aplanamos entonces va a quedar aplastado ya es lo que queremos se pierde la forma realmente ok vamos con las orejas las orejas son dos esperitas ok ya yo las tengo este ya ya al al ojo al ojo y ustedes con más tiempo que nosotros si pueden buscar la regla de círculos ok y cuando trabajamos en serio pues hacemos eso y con un buen niño más pequeño vamos a colocar un poquito de pega justo en el mofete o en el hocico como lo quieran llamarlo ok vamos a pegarlo aquí ok vamos a hundir y vamos a llevar a la calita ok para que se integre la orejita a la calita exactamente volvemos a colocar peguita aquí nos falta un poquito de masa ajá para que las dos esferitas nos queden del mismo tamaño ok ya colocamos la peguita colocamos la esferita hundimos y hacia la carita ok con la naricita no es más que una perita ok una perita pequeñita colocamos peguita fíjense que ese tiene como un corazón en la parte interna porque es una niña ok ok entonces cuando estamos haciendo un monito ese corazón no se lo colocamos en este caso es una monita es una monita sí para la nariz lo que vamos a hacer es a hundir de un lado y a hundir del otro y ya ahí tengo la nariz y con nuestro dedo vamos a apretar un poquito como para aplanar ok ok luego de allí vamos con uno de los marcabocas que tenemos aquí si no tenemos un marcabocas pues sencillo tomamos un una esteca una esteca o agarramos un pitillo no tenemos esteca cortamos un pitillo la parte de arriba y nos queda marcamos la boquita exacto marcamos la boquita ok ahí ya la tenemos con esta otra esteca con la parte de atrás de la esteca abro acá con una comisura y subo un poquito aquí vamos a colocar un pedacito de rojo no tan grande es como una esferita número 3 número 4 ok vamos a hacer una esferita y vamos a aplanar ok vamos a cortar la parte de atrás ok vamos a colocarle un poquito de pela y la colocamos dentro de la boquita ok ok para hacerle una lengua ok terminado esto vamos a vamos a empezar con el otro para al final colocar a ambos lo que son los ojitos autoadhesivos ya aquí el monito está listo yo lo embellecería vamos a tomar aquí un molde de estos vamos a colocar un poquito de estabilizante al molde de silicón esto con que finalidad con la finalidad de que mi pieza me salga más fácil ok coloco rojo y como es un monito vamos a ponerle vamos a hacerle como una florecita azul ok ok sacamos de que una porción de masa aun cuando el molde me va a ayudar debo hacer la esferita sin dietas ok con la misma con el mismo estabilizante que eche dentro lo voy a como embellecer si como embellecer un poquito para que me quede bonito y apretando la parte de abajo hacia arriba voy a ir levantando poquito a poquito ok claro para que el molde se mueva y no y no me dañe la piel ok entonces de ahí voy alando voy alando y el se desprende solito ok con mi esteca voy embelleciendo de hacer los detallitos no? si me quedan igualitos no? o sea salen ya listos del molde pero lo que hago es como reforzarlos ok ok y si quiero hundir para darle un movimiento poquito más de movimiento ajá y lo vamos a dejar para colocarlos en la pieza ok vamos a dejarlas ya listas que ya las tenemos bien duritas ok luego de eso vamos a empezar con lo que es el burrito y con el burrito vamos a trabajar con un verde un verde manzana yo traje un verde más brillante por ahí dicen que no existen los burros verdes pero en este caso si existen los burros verdes claro lo que pasa es que cuando vamos a hacer piezas infantiles no no podemos usar gris negro debemos usar colores más cónticos que nos permitan este enternecer la pieza y de paso lo combina con los colores de la pieza exactamente entonces a veces me van a hacer girafas rosadas porque son para niñas entonces es un poquito enternecer las piezas claro que no sean más reales sino más de fantasía y más linda exactamente para el burrito o la burrita como ustedes la quieran llamar para el burrito o la burrita vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos